En esta emisión de La Finca de Hoy. Este ato inició como ganadería lechera y hoy en día desarrolla dos propósitos productivos, lo que incrementó satisfactoriamente sus ingresos. La alimentación de pollos de engorde durante los primeros siete días de su nacimiento es la clave para el adecuado desarrollo de las siguientes semanas de vida productiva. ¿Qué debía hacer un productor para atender las vacas que tienen partos por primera vez? Desde Tuta, Boyacá, un ganadero nos brinda algunas recomendaciones. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de La Finca de Hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días, amables televidentes. Yo soy Juan David Ortiz y les doy la cordial bienvenida a este nuevo capítulo de La Finca de Hoy. Gracias a todos ustedes que madrugan con nosotros a través de la señal de Caracol Televisión para conocer más de las estrategias de nuestros productores agrícolas y pecuarios del país. Y vamos a empezar este programa con algo bien interesante porque en Colombia los atos doble propósito han aumentado significativamente. Esto lo hacen justamente por su multifuncionalidad de comercializar leche y carne. Pues en el siguiente informe dialogamos con un ganadero que primero tenía una producción 100% lechera y ahora la convirtió en doble propósito. Conozcamos en el siguiente informe. Detalles. Este productor pecuario decidió implementar un ato lechero en su finca hace 16 años. Sin embargo, el fenómeno del niño que ocurrió en el 2015 lo obligó a replantear el modelo de su negocio productivo debido a que este presentó una escasez de comida para los bovinos. Además, a esto se le sumó que el precio de la leche no reflejaba un incremento considerable en comparación con la carne, motivo por el cual decidió cambiar su ato lechero a uno de doble propósito. Entonces, a partir del 16, 15, 16, nos cambiamos a ganado de doble propósito y trajimos unos ejemplares puros de este ganado cimental. Gana muchísimo peso y que se complementa con el encilaje. Encilaje que se le suministra aquí y pastoreo. Para empezar a implementar un ganado doble propósito en su finca, este productor agropecuario realizó cruces entre una raza cebuina con una raza europea. Por otra parte, fue necesario implementar un mejoramiento de praderas. Con la siembra de pastos de calidad, además, se le tuvo que suministrar a los bovinos encilajes de maíz, sorgo y avena. Para ser ganadero hay que ser primero agricultor. Hay que organizar la finca en pequeños potreros que se estén renovando permanentemente, en que el ganado pase por un potrero en tres o cuatro días y luego se pase a otro y cada 45 días se pueda reutilizar el primer potrero. En la finca La Prosperidad, los bovinos llegan a comer 40 kilos diarios de pasto y encilaje. Razón por la cual, en este ato lechero, el productor decidió implementar un mejoramiento en sus praderas con la siembra de tilo, con el objetivo de que le sirviera como forraje. Además, la harina de tilo le aporta un mayor contenido de grasa, proteína y sólidos a la leche. La producción lechera de un ganado doble propósito oscila entre 10 a 14 litros día, mientras en un ganado lechero como el Holsten, la producción de leche está en promedio de 20 a 25 litros día. Sin embargo, el beneficio de implementar el doble propósito está en que se gana calidad en los productos de carne y leche y por consecuente su precio en el mercado aumenta, siendo rentable para el ganadero. Pero entonces la situación con la leche es que efectivamente hace 16 años el costo es el mismo. No sube de 900, 960 del litro que nosotros le vendemos a los recolectores. Pero ese mismo litro lo procesan, lo descreman dos o tres veces, queda el agua leche, le suministran los preservativos y ellos vuelven a vender ese mismo litro por 3.000 o 3.200 y realmente el productor no recibe ningún beneficio. Entonces siempre la rentabilidad del campesino se queda en los intermediarios. Con el mejoramiento de genética en las vacas de la finca La Prosperidad, el precio de los productos derivados de estos animales aumentó, pues en el mercado cárnico el kilo de un bovino doble propósito está bien valorado, gracias a la calidad que presenta su carne. Además, otro beneficio que trajo el ganado doble propósito es que con el tiempo se convirtió en triple propósito, haciendo que se pudiera vender la genética de estos ejemplares. Ya podemos vender genética, entonces, con esta calidad de animales, entonces, se hacen cruzos con el hosten, con el normando, con el guir, que ustedes lo ven ahí, también dentro del espacio de ganadería, se mejora muchísimo la calidad en carne. Los cruces se venden muy bien, o los terneros, las novillas puras, entonces, se comercializan mejor que un ganado de leche. Una vaca hosten realmente, después de terminar su periodo productivo, se vende como carranga, entonces, no es comercial. La ganancia de peso en animales puros se encuentra entre 800 a 1,200 gramos día. En bovinos que son cruzados, está en promedio de 800 a 1,000 gramos. Mientras que en una raza Holsten o Normando, se gana de 400 a 700 gramos día, que es un peso inferior con respecto a los puros y los doble propósito. Durante la primera semana de vida, los pollos necesitan un plan nutritivo que garantice su crecimiento. En el siguiente informe, vamos a conocer las estrategias de unos avicultores que están desarrollando justamente esta estrategia, están alcanzando estos niveles alimenticios para que sus pollos se desarrollen sin ningún tipo de inconveniente. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. La Gran Jota es una finca ubicada en el municipio de Fusacasugá, el lugar donde se dedican de manera exclusiva al cuidado de los pollos en la primera semana de vida. El manejo con estas pequeñas aves debe ser sumamente cuidadoso, pues hay que tener en cuenta que los polluelos están empezando a desarrollar su sistema digestivo y para ello requieren de una dieta especial. Nosotros empezamos con un alimento preiniciador. Es un alimento completamente apto para pollitos bebé, o sea, pollitos de un día. La presentación es un grano muy delgado para que ellos no se compliquen un poco al comerlo, o sea, es pequeñito para que él pueda hacer su consumo y su digestión rápidamente y logremos el consumo y el peso a primera semana, que es muy importante. Nosotros utilizamos unos comederos y unos bebederos que nosotros llamamos bebé. Lo utilizamos los primeros siete días de edad del pollo, es fácil para el acceso de ellos. Tenemos una densidad más o menos de un comedero para 50 aves. Nosotros manejamos una raza en particular, es una raza especializada en la producción de carne de pollo. Nos sugieren, la raza nos sugieren unas tablas, pero particularmente en la empresa nuestra trabajamos un consumo a primera semana por ave más o menos entre 150 a 160 gramos por cada una de la primera semana. La oscuridad no es una buena aliada en la crianza de las aves, debido a que ellas necesitan luminosidad para que puedan estar comiendo constantemente y así alcanzar el peso ideal, bien sea para reproducción o para sacrificio. Nosotros, particularmente en la empresa, manejamos luz en la primera semana. Empezamos el primer día más o menos, estamos hablando de tenerle unas 20, 22 horas de luz al día. Realmente el estímulo lumínico lo hacemos para que el animal tenga más horas en contacto o que pueda ver con facilidad que el alimento está disponible para él. La idea es que él consuma la mayor cantidad de alimento desde que llegue hasta que se vaya. Dentro de la dieta los avicultores pueden incorporar cereales como el maíz, que al ser combinados con otros productos como la soya, le aportan al animal los nutrientes necesarios para su crecimiento. Nosotros manejamos un alimento concentrado con unas características muy favorables para el animal en el tema de la palatabilidad, de la conversión, del consumo y del peso. Últimamente, y no tan últimamente, hace bastante tiempo estamos hablando del tema del uso de antibióticos, se viene hablando del tema de salud pública. Estamos tratando de que nosotros como avicultores, estamos tratando de que el alimento tenga la menor inclusión posible de antibióticos. En cuanto al fortalecimiento al sistema inmunológico, son varias las opciones a las que puede recurrir. Hablamos de orégano, hablamos de diferentes sustancias o compuestos que nos van a dar bienestar al animal y nos van a ayudar a que no se vaya a enfermar o a contaminar con alguna bacteria que puede estar en el ambiente. Ese tema es fundamental, la avicultura lo está trabajando cada vez más. Nuestros entes regulatorios, como es el ICA, ya está prohibiendo algunos antibióticos. Otra de las recomendaciones que sugiere nuestro entrevistado es el manejo de la temperatura en la zona de crianza. Durante el primer mes de vida no debe sobrepasar los 30 grados centígrados. Es muy importante el manejo de la temperatura, sobre todo en la primera semana. Digamos que la crianza de un pollo, como ustedes lo están viendo, son unos pollos de 3 días, 4 días. Entonces, la temperatura que ellos necesitan del día 1 al día 14, cuando se acaba su periodo de crianza, en el caso nuestro, otras personas son más rápidas, otras más despaciosas, pero nosotros manejamos 14 días. Nosotros necesitamos una temperatura constante del primer día hasta el día más o menos séptimo, o sea, primera semana, una temperatura constante de 30 grados. Podemos estar manejando 28, 30, depende de la circunstancia, pero definitivamente la uniformidad de la temperatura es la clave para una buena crianza. El crecimiento del pollo durante sus primeros días depende directamente del cuidado que el avicultor le brinde, pues cuando llegan a su etapa de adultez, las aves deben estar preparadas para trasladarse a diferentes zonas del país sin tener ningún tipo de afectación. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. La abeja Euglossini es conocida comúnmente como A. Abeja de las orquídeas B. Abeja cárnica C. Abeja ibérica Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. La abeja Euglossini es conocida comúnmente como A. Abeja de las orquídeas B. Abeja cárnica C. Abeja ibérica La respuesta correcta es la A. Los euglossinos o abejas de las orquídeas son abejas de colores metálicos. Los machos se caracterizan por recolectar esencias aromáticas de ciertos tipos de orquídeas que usan posteriormente para atraer la atención de las hembras. Y en el departamento de Boyacá nuestro equipo periodístico tuvo la oportunidad de presenciar un parto en una vaca primeriza. En el siguiente informe les vamos a entregar el paso a paso de la atención de este momento crucial en la vida de un animal. Hasta la vida de la vaca y la cría, además de la normalidad de los partos siguientes, es lo que podría estar en riesgo al no hacer una atención correcta y oportuna del primer parto de su vaca. Así lo asegura Freddy Santi Esteban, quien en esta ocasión y en presencia del equipo periodístico de la finca de hoy, permaneció muy atento del parto de esta primípar archaer. Generalmente el primer parto es más difícil, los otros partos son mucho más fluidos, son más rápidos que el primero. En el primer parto hay que tener cuidado de que la vaca no se desgarde, que no pase mucho tiempo. La inexperiencia de la vaca sería la que generó la necesidad de la intervención humana. En la finca que pasó hace 15 años de la ganadería comercial a la ganadería de alta genética para el doble propósito, se tiene la premisa de que muchas de las dificultades como las distocias o la pérdida de las crías en este momento culmen, podrían evitarse considerando con tiempo las características genéticas heredables de cada raza. Mientras razas como esta que es archaer o holstein rojo o holstein negro, tienen nacimientos entre 38 y 45 kilogramos de peso, las razas doble propósito como el cimental tienen unos tamaños mucho más grandes y el volumen es mayor, entonces los terneros nacen entre 45 y 55 kilogramos de peso. Según palabras de nuestro entrevistado, la atención del parto primerizo no debe limitarse al mismo día de su ocurrencia, puesto que la dieta que se brinde previamente a la vaca influye sobre la calidad de su lactancia y la segunda preñez. Con el alumbramiento, la hembra experimenta un balance energético negativo que puede reflejarse incluso en días abiertos. Hacemos el acompañamiento dos meses antes, empezamos a darle el aporte de comida, de vitaminas y minerales que el animal necesita para llegar a este momento y para mejorar su producción lechera en los primeros tres meses que es el pico de alta producción. Sales con un mayor porcentaje de fósforo, magnesio y selenio. Los trabajos de asistencia empiezan cuando se observa que la cantidad del moco cervical se hace más abundante. Tras la aparición de esas secreciones, se recomienda esperar un tiempo prudente antes de tomar cualquier acción. 24, 48 horas cuando la vaca empieza a limar, cuando empieza la densidad del moco, es más filante, confinamos la vaca de tal forma que pueda tener una vigilancia permanente del encargado. Generalmente hacemos este acompañamiento en el potrero en el momento que la vaca empieza a dilatar. Un parto normal técnicamente no debe sobrepasar las cuatro horas. Uno puede darle aproximadamente 30 minutos después de que empiece a hacer la expulsión de la cría. Sin embargo, cuando las contracciones son fuertes y son seguidas, es bueno no dar más de 15 minutos, pues se pone en riesgo la cría a que tenga una hipoxia. Hay que ayudarle traccionando y hay que cuidar la cría en el momento que cae. La mayoría de las vacas se echan y se confinan en el momento que van a dar a luz. Siempre se debe verificar la posición de la cría. La atracción debe hacerse tomando los cascos del ternero hacia abajo, teniendo cuidado además con el uso desmedido de la fuerza o la utilización de lazos que pudiesen afectar las extremidades del recién nacido, la pelvis o el útero de la vaca. El paso siguiente es garantizar la respiración y la circulación de la ternero. Tan pronto nace el animal, lo que hacemos es limpiar las fosas nasales y la cavidad oral de las secreciones que tiene inútero con el objeto de que no las aspire inmediatamente retirarle el líquido, secarla con el objeto de que mejore su condición de temperatura. Esto lo hace la madre normalmente, ella lamere el animal, le retira el líquido que tiene inútero y la temperatura de la cría aumenta. Este proceso en el cual la vaca lame la ternera recién nacida y le asiste en las primeras horas es fundamental y crea un vínculo bastante importante madre-hijo y le permite también, nosotros los ayudamos para que tan pronto la cría se para, pueda mamar de forma temprana y tener acceso a los calostros que son aquellos que le dan el mayor aporte calórico, proteico y la transferencia de todo el sistema inmune de la madre al hijo. El calostro debe suministrarse siempre durante las primeras 24 horas de vida del recién nacido, otro aspecto fundamental es garantizar la sanidad del ombligo. Se corta dos traveses de dedo el ombligo con una tijera o con un bisturí e inmediatamente se coloca en isodine con el objeto de que no haya contacto bacteriano y no haya bacteremia a través del ombligo, lo cual asegura que el ternero no se enferme. Los cuidados no deben dejar de lado a la vaca. Le asistimos a la expulsión de la placenta y los restos placentarios con una ampollada de oxitocina, lo cual le aumenta el tono del útero y ayuda a que la expulsión de los restos sea completa. Inmediatamente expulsan los restos, se recogen para que los animales no tengan acceso a sal. Partos son crías con pesos superiores a los 50 kilos, como la cimental, necesitan de un mayor acompañamiento humano. Canasta de precios Durante esta semana, la ciruela roja registra los siguientes precios promedio por kilo. Bogotá, 1.742 pesos. Pamplona, 2.583 pesos. Neiva, 2.018 pesos. El Apio presenta un valor promedio por kilo de Arauca, 2.472 pesos. Manizales, 1.387 pesos. Villavicencio, 1.300 pesos. Noticias Agropecuarias El Comité de Ganaderos del Norte de Santander, Coganor, reportó que no se pudo recibir la maquinaria prometida por la gobernación de Santander, ya que según ellos los equipos se encuentran incompletos y su costo comercial era mucho más alto. Así mismo solicitan el acompañamiento de un tercero con experiencia administrativa de esta maquinaria que pueda guiarlos. Ante esta situación, el gremio indicó que no se encuentran preparados para hacerle frente a los efectos del cambio climático. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que se publicó el Decreto 1975 de 2019, el cual modifica el Decreto 1500. Este documento busca asegurar el abastecimiento y la inocuidad de los alimentos en plantas de sacrificio animal, en donde le permitirá al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA realizar la verificación sanitaria y establecer los lineamientos para la emisión del concepto sanitario para expendio, almacenamiento y transporte de carne y sus derivados. Amables televidentes, hasta aquí este capítulo de La Finca de Hoy. Gracias por su fiel sintonía, por estar conectados a través de la señal de Caracol Televisión. Recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube, allí usted activa las notificaciones para que tan pronto publiquemos una emisión completa o una nota particular, le pueda llegar el mensaje a sus redes sociales para que pueda visualizarlo de inmediato. Recuerde madrugar con nosotros mañana a través de este canal. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos!